Para los pueblos de nuestra zona del Carimbaco, para nuestras mamitas a más de casa, amistades, seguidores, aquí está tu orquesa, internacional, nueva, nueva sociedad, Juan Cayo. Llega donde llega, a la casa que desea, a la casa que desea. ¡Laura Trucios! ¡Peto Bravo! ¡Eduard Trucios! ¡Así, así, así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Huda! ¡Lo verdadero y único! Es Orquesta Internacional, Nueva Sociedad, Nueva Sociedad, Juan Cayo. Ahora, es el tributo más grande de los verdaderos muchachitos robacorazones, Nueva Sociedad, Juan Cayo, Internacional. La familia Huacachi Durán, María Angélica, Araluz y Palomino, Ángel Agustín Bautista. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Yorela Bravo! ¡Belson Orellana! ¡Jorse Gabriel Rojas! ¡Lucy Palomino! ¡Yoni Morán! ¡Sigue así, sigue así, sigue así! ¡Sigue así! y Santiago P Bowles. ¡Vianca Palomino! Ahora. A compartir, a compartir la transmisión Esto recién comienza Esto recién inicia Para ti, Mari Castro Salvador Auqui Ahora, ahora, ahora Es un tributo y un homenaje A todos los pueblos de nuestro Valle del Mantaro A todos los pueblitos de toda la zona del Calipaco A todas nuestras mamitas que están en casita Disfrutando de esa linda transmisión Vamos a compartir, vamos todos a compartir la transmisión De tu orquesta internacional Nueva, nueva sociedad Huancayo Ahora, ahora Ya está con nosotros Nuestra colquina de oro Angélica Angélica Gómez Ya está con nosotros Carmen Salomé Sigue, sigue, sigue Y él no ha bailado De esos lindos Santiago Allá por los 80 Por los 90 Y seguimos Melodías 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 Que nunca pasarán de moda Donde nos regresen A ver A ver Para Pili, Diana En buena Pili María Angelica Guacachi Turito Churitampa ¡Gracias! ¡Así, así, así! ¡Muévete, muévete bailando! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Y la vida es una sola! ¡Sí o no! ¡Muévete bailando! ¡Muévete bailando! ¡Guancaio! ¡Violeta Cecilia Eulogio! ¡Bailando, bailando! ¡La familia Serrano Camayo! ¡Delso Morellana! ¡Es el sentir de los integrantes de Corteza Internacional! ¡Nueva! ¡Nueva Sociedad Huancayo! ¡Muchachito Robacorazones! ¡Papachito, papá! ¡Bailando! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Bailando, bravo! ¡Bailando, bravo! Así, 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 así Con la punta y el taco Los santiagueros de corazón Urito Huánuco La gran familia santiaguera Ahora Ahora, ahora